Hola y vamos a seguir aquí en Puntal Verano y nos vamos a ir rápidamente al móvil porque allí en el Hospital San Antonio de Padua se está inaugurando una oficina del Registro Civil y está Marcelo Ortiz. Marcia, adelante. Gracias, está dialogando en este momento el titular de Políticas Sociales, Marcelo Bresán, anticipando lo que va a ser la implementación de la tarjeta alimentaria después de la reunión con Oscar Macei. Más de 5.000 beneficiarios en Río Cuarto. Lo escuchamos. ...cobrará dictamento a algunos sobre los precios de comisiones, sobre las transacciones que se realizan. Los beneficiarios se van a entregar a través de una notificación que la va a realizar el ANSES. Por eso también que le reitero que nosotros tanto de Estado Provincial como de Estado Municipal no tenemos decisión sobre la fecha, lo que sí vamos a articular para que la tarjeta llegue a la mano de los beneficiarios en debida forma. ¿En qué momento se podría conocer la fecha definitiva? ...las familias a las que se les demolió hacer la vivienda se mandan. Bueno, la situación es compleja como cualquier persona que pierde su modo, su hábitat. Ayer ya hemos tenido intervención. Anoche, atendiendo sobre todo como primera instancia a los niños. Anoche los niños, la totalidad de los niños que había en ese lugar, salieron de esa situación y fueron a casa de familiares y demás amigos y tuvieron contenido. Bueno, hoy ya vamos a empezar con otra tarea de ver cómo se revierte la situación de esas dos familias que han perdido sus hogares. ¿Dónde podrían ser derivadas? Bueno, eso lo vamos a ir analizando. Nosotros del área social, para que los ciudadanos conozcan, todos los días tenemos reclamo y necesidad de gente de que de alguna forma o ha perdido temporalmente su vivienda o no encuentra dónde alojarse. Bueno, se viene trabajando de manera articulada con las distintas áreas, porque en algunos casos tiene que ver con salud, en otros casos tiene que ver con hábitat y en otros casos tiene que ver con una cuestión social puramente dicho. Lo mismo que sucede en muchas oportunidades con el tema de niñez, adolescencia y familia. Así que en eso el municipio, el Estado municipal de manera integral con las distintas áreas que le trata de dar cobertura a estos ríos cuartos. ¿Es una situación desarticulada entre diferentes áreas del municipio? Porque por un lado a la mañana derriban esa vivienda y después tiene que estar saliendo el municipio a ayudar a esa familia. Bueno, más allá de... A ver, yo me parece que vale la pena enmarcarle a la situación. Estas familias sin duda han sido víctimas de algún inescrupuloso que le ha vendido terreno que no solamente no eran privados ni le pertenecían sino que eran del Estado municipal. El Estado municipal, por un lado, ha avanzado en la recuperación del espacio público y el mantenimiento del orden que es necesario junto con el Poder Judicial. Y en eso nosotros vamos a coadyuvar para que estas personas que han sido víctimas de una estafa, porque realmente le han vendido algo que no era de la propiedad de quien lo vendía, vean la articulación desde el punto de vista judicial es lo mismo que lo hace el municipio porque son terrenos municipales, terrenos fiscales y el Estado debe velar por garantizar la propiedad de los... ¿Hay alguna otra familia con el mismo riesgo? Por garantizar los inmuebles que son del Estado municipal, por un lado. Por el otro lado, atendiendo la cuestión social porque están en un estado de vulnerabilidad social, esas familias van a recibir a partir del día de hoy como ya lo recibieron anoche en una primera instancia la asistencia social necesaria. ¿La demolición no duplica el problema? Mire, la demolición termina siendo en la gravedad de esta gente que ha sido afectada por un lado desde lo económico, desde la buena fe de tener su hogar y demás, y concluyendo con una situación de desamparo una circunstancia. De todas formas, le volvemos a decir, nosotros como Estado municipal, por un lado, tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, el contexto en el cual ellos estaban viviendo conjuntamente también con los otros vecinos, y por otro lado, darle la debida asistencia social que cualquier ciudadano rio-cuartel se merece. ¿Y qué solución le van a dar? Bueno, vamos a empezar a trabajar en el tema porque no todos los casos son iguales. Estamos esperando ya si se hizo un relevamiento, estamos al acuerdo de un informe socioeconómico como corresponde, y de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades que tenga el Estado municipal, se le va a dar el abordaje que corresponde. ¿No tendría que haberse realizado esto antes de la dimensión? ¿De otra forma desde el municipio? Están mencionando que fueron estafados en su buena fe. ¿Debería haber actuado de otra manera el municipio? Bueno, el municipio actuó en consecuencia recuperando los espacios públicos, que en eso también hemos recibido innumerables denuncias de distintos actores, de distintos vecinos que por ahí no se animan a hablar. El municipio ha recuperado estos terrenos, que le vuelvo a decir son fiscales, y desde el área social se le va el abordaje correspondiente. Secretario, hay muchos terrenos fiscales usurpados actualmente. ¿Cuál fue la urgencia de poner a estas familias en la situación de emergencia? Bueno, la idea es que cuando hay un terreno fiscal, o se advierte que se está usurpando un terreno fiscal, es que se actúe rápidamente y se recupere. Estas viviendas no estaban concluidas en su construcción, y nos pareció, le pareció al Estado municipal, recuperación, y después la situación se consolide. Estaban viviendo en situaciones sumamente precarias, porque de hecho hay algunos casos en los cuales todavía no estaban concluidas, y hasta estaban corriendo riesgo personal por el Estado en que estaban los inmuebles. ¿Qué va a pasar con las otras viviendas que hay en el lugar que también estarían en terreno fiscal? Bueno, no sabría decirlo, no tengo la definición, lo que sí le puedo transmitir nuevamente, que ya anoche se hizo un primer abordaje, se va a seguir trabajando, y se le va a dar la debida asistencia social, desde el área que por lo menos a mí me corresponde, a estas familias que están en estado de vulnerabilidad. ¿Están acampados? ¿Están viviendo en carpas ahora? Bueno, les vuelvo a decir lo mismo, nosotros invitamos a la familia a que en una primera instancia, como anoche, hasta alta hora de la noche, aproximadamente a las 11 y media, se terminó de trabajar con esta familia para que los niños salieran de esa situación. Ya con los adultos, ya evidentemente hay otra relación, porque son ellos quienes toman las decisiones de acampar en esa situación. Pero ya veremos en el transcurso del día, cómo se van desarrollando las distintas instancias para que esta familia encauce su vida como corresponde. Gracias. La palabra del titular de Políticas Sociales, Marcelo Bresana. Primer término, estaba anunciando lo que tenía que ver con la tarjeta alimentaria, cómo es su implementación después de la reunión que mantuvieron en la jornada de ayer con el funcionario Masey, en el ámbito de la provincia. Todavía no hay fechas precisas porque, claro, está, tiene un alcance nacional, pero la única precisión que ha podido brindar Marcelo Bresana es que el alcance a Río Cuarto va a ser de más de 5.000 beneficiarios que va a tener la tarjeta alimentaria. Es un primer término, después, claro, está lo que fue de público conocimiento, la demolición que hubo en los terrenos fiscales en las adyacencias del río, donde también dejó marcado su postura. Sí, claro. Bueno, allí hay algo que no se entiende y que tiene que ver con los tiempos, la urgencia, por qué no, primero no se le buscó la solución a las familias y después se derrumba las viviendas. Si había algo por allí muy urgente que obligó al municipio a actuar de esta forma, a derrumbar y después empezar a buscar y a trabajar en la solución para estas familias, si las cosas no se pudieron haber hecho al revés, por allí sería interesante también la palabra de Bresan con respecto a eso, qué urgencia había, porque imaginamos alguna debe haber existido para actuar de esta manera, derrumbando primero y después buscando la solución. Bueno, tal vez lo correcto hubiera sido a la inversa. Uno de los interrogantes irresolutos, conjuntamente también con los otros que puedan llegar a correr riesgo o no, digamos, otra de las preguntas de las que no fue evacuada recién en esta improvisada reunión con la prensa que tuvo Marcelo Bresan.